¡Aplausos, por favor! Bienvenidos, de verdad, amiguitos. Tú sabes el cariño enorme que tenemos nosotros, porque, hay que ser sincera, es la mejor coordinadora de UNED. ¡Aplausos, por favor! Como siempre te lo decimos, somos las mejores. Y por eso, por eso, ella está aquí. Porque ella nos capacita, nos enseña. ¿Cuántas de acá, consultoras estrellas, no hemos pasado por su oficina, donde ella nos ha capacitado, nos ha motivado, y cuando ha tenido que ponernos nuestra chiquita, nos los ha puesto. ¿Para qué? Para que nosotras podamos salir adelante. No tengamos miedo de afrontar todo ese mundo de adversidades que hay afuera. Y todo eso es gracias a ti, Fidito, porque te queremos, de verdad, y sé que tú nos quieres. Unas pequeñas palabritas. ¡Aplausos para mi Fidito! Vamos a estar pronta, miren chicas, el taxi me decía, ¿dónde es? Y yo, ya estoy escuchando la... ¡Uy! Ahí es, donde está la música, la gente alegre, ahí están las consultoras de los que nosotras. ¿Entiendas? ¿Cómo le están pasando? ¡Bien! Bueno, chicas, yo vengo ahorita justo del evento de un link de staff, teníamos nuestra reunión, y me he escapado, le dije, ya me tengo que ir porque tengo un evento súper importante que es el de ustedes. ¿Cómo no estar con ustedes si me acompañan y las acompañan a mis directoras todo el año? Y en verdad, he venido un ratito para decirles gracias. Gracias por estar todo el año con mi, gracias por formar parte de la familia de todo el grupo de Marta, y espero que, en verdad, nunca dejen de soñar, chicas. El próximo año todos los sueños se hagan realidad, y ojalá que se conviertan en lo que quieran, estrellas, consultoras que sigan vendiendo, y por qué no directas. ¿Quiénes que están directas? A ver, dígame. Entonces, las de chéyeras, las de chéyeras, las de chéyeras, las de chéyeras, miren, las puertas están abiertas. Ya les dije a Marta, si no van, yo los voy a venir a buscar, acá, y ya les voy a ir a buscar. Las puertas están abiertas para que se conviertan en las directoras. Chicas, en verdad, las puedo agradecer muchas gracias, gracias por elegir unir, gracias por formar parte de esta familia, y espero que todo lo que decían en este 2013 se cumpla, y en verdad, gracias a todas las directoras por haber invitado. O sea, lo especial que es venir y ver las caritas, de una ya la conozco por allá, y ahora le vieron caras nuevas y yo nunca me vio las caras, así que le voy a poner las caras y nos voy a formar como de estar a todos ustedes. Chicas, me pasen un feliz año nuevo, una feliz Navidad. ¡Bravo! Y nos voy a ver por lo que vamos, ¿no? ¡Bravo! Listo. Queremos hacerte un pequeño presente de todas nosotras, con mucho cariño, de verdad. Estaba un poquito triste, dijimos, ya no vienen nuestros videos, y... pero de verdad, muy contenta, de verdad, Fito, y agradecerte, de verdad, te agradecemos de corazón todo lo que haces por nosotras, todo el esfuerzo, todas las ganas que le pones a este trabajo. Te apasiona tanto que nos contagias esa pasión, amiga. Así que, es un pequeño detallito, de verdad, y muchas gracias por haber invitado. que lo hablan, 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 que lo hablan. ¡Buenas palmas, chicas! Y que continúe, ¿qué pasa? ¡La pierna! ¡La puerta! ¡Qué sí, se ha formado de nuevo con su amor! ¡Qué suerte! ¡Que continúe! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡Muy bien!